Dicho sea de paso, los invitamos a que inscribanse a sus equipos en esta categoría. Así que señoras y señores, la gran final, categoría Pony a través de las cámaras y micrófonos de San Majate en Codigno. El conjunto de Jalisquito y el conjunto de San Pedrito se van a ver las caras dentro del terreno de juego. Y este es el protocolo de esta, la caldera, la caldera del diablo. Y vamos a brindarles un fuerte aplauso a estos pequeñitos, fuerte, fuerte, a estos pequeñitos que el día de hoy van a jugar su gran final. En la categoría, la categoría Pony, si tú quieres inscribir a tu equipo, aquí te van a estar esperando. En esta, la caldera, la caldera del diablo para que sigas a tus equipos en categorías, categorías infantiles, categorías... Véngase aquí, los más pequeñitos están jugando su gran, su gran final. Así que señores y señores, señores y señores, ahí están los rostros a través de las cámaras de San Majate en Codigno. De todos estos equipos que van a vivir, van a vivir su gran, su gran final. Así que señores y señores, ¿qué pasa con niños? ¿Qué vas a hacer? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bueno, señores y señores, ahí está! Ahí está, dentro del territorio del juego, estos son los rostros... de todos esos pequeñitos... ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para estos chiquitines que van a vivir hoy su gran final aquí en la carrera del diablo, señores y señores, y con esto iniciamos este gran juego, esperando, esperando que sea una fiesta, una fiesta de fútbol y que ganen mejor a un conjunto de San Pedrito o el conjunto de Calisquito abriéndose las caras dentro del terreno, del terreno ¡Ahí está! ¡Le mandan saludotes! ¡Le mandan saludotes ahí al arquero Puchis de parte de su mamá, ahí a Puchis saludotes, y vemos allá el guardameta, el guardameta del conjunto, del conjunto de San Pedrito, también el más, el más chiquitín ahí bajo los tres postes, defendiendo al conjunto de San Pedrito, así que todo listo, todo preparado para iniciar. Gracias. 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 Karaón. Ready to pair. Bluetooth Connected. Gracias. 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 Por eso estamos aquí. Gracias a ellos. Ahí toma la esférica. Se está intentando quitar de encima al jugador y defensa del conjunto de Jalisco. Allá viene el camiseta número 17, pero está bien custodiado ahí por la defensa del conjunto de Jalisco. Y ahora es Javi el que le está intentando quitar. Ahí la esférica se lleva el golpe Javi. Camiseta número 30 y va a tener el conjunto de San Pedrito. La oportunidad ahí cerquita, cerquita, cerquita del área. El que se planta frente al balón es Javi. Ya pidieron la distancia. Va a tener que venir el muro defensivo a la distancia por parte del conjunto de Jalisco. Javi está preparando la pierna surga. Prepara punta fuego. Ahí rebotando el muro defensivo y ahora es el conjunto de Jalisco. Se viene la contra, se viene la contra, pero ahí está el jugador y defensa del conjunto de San Pedrito. El primero era Sergio, el camiseta número 10, el que estaba reventando la esférica. Y para que venga al saque lateral, al saque de manos este conjunto, el conjunto... El arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero quedándose ahí a mano firme. A mano segura con esa esférica. El arquero del conjunto, del conjunto de San Pedrito. Y bueno, 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 bueno. Esto se está poniendo interesante. Si realmente me agarras muy lejos, don Robert Cazañeda, y se visea, se visea ahí el micrófono, papi. Entonces aquí vamos a estar. Si quieres dar algún comentario, guárdate tus comentarios mejor, papi, porque voy a estar de a soldado. Voy a estar de a soldado el día de hoy en esta gran final. Aquí categoría poni. Venga, venga, traiga a los chiquitines, porque los chiquitines de verdad que se divierten en serio. Ahí dentro del terreno del juego la vuelve a retener, mantener y sostener. Ahí el jugador del conjunto de Jalisco está buscando irse por esta tradera izquierda. Pero ya está el conjunto, el conjunto de San Pedrito mandando, mandando fuera de ahí de la zona de peligro, 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 peligro. Niños trabajando en esta gran final. Así que señoras y señores, allá la chiquitina se pasa en banda de a como las rebanadas, dice esta chiquitina. Bueno, y se pierde la oportunidad de la salida por parte del conjunto de Jalisco. Jalisco, allá no se hablan, hablen, dicen. Allá los jugadores del conjunto de Jalisco no se hablaron y tiene la oportunidad el conjunto, el conjunto de Jalisco de mandarla. Porque acá está su jugador que ha estado muy participativo, pero también este camiseta número 16 y defensa del conjunto. El conjunto de San Pedrito también ha estado pilas, también ha estado pilas el 16. Y precisamente de él hablábamos y ahí tenía la esférica. Viene la chiquitina a tratar de mandar a la bordaca a sus compañeros. Ahí está la esférica. Allá está la esférica. Allá está la esférica. Allá está la esférica. ¡Gol! Se me huasta el aire, papilla. Se me huasta el aire después de ese riflazo. Allá el chiquitín y arquero que ya se raspó sus rodillitas. El arquero Cardoso también es Cardoso, Junior, Junior. Junior Junior, este quiere que todos sean arqueros Este quiere que todos sean arqueros Y luego me los está calabaceando de afeo Me los está calabaceando de afeo En lugar de que me los oriente Me los calabacea Allá viene el conjunto de San Pedrito Pero ahí está reventando la esférica Allá la chiquitina por parte del conjunto De Jalisquito Para que venga el saque lateral El saque de manos a favor del conjunto Del conjunto de San Pedrito Allá venía Javi, el camiseta número 30 Intentando llegar a la zona de peligro Peligro, peligro, peligro Hombres trabajando, más bien niños Trabajando en esta gran final Ah, no ibas a hablar niño Allá la tiene Cardosito Viene, manda el balonazo Tratando de buscar precisamente Al camiseta número 13 Y el que la tiene es Javi El camiseta número 30 está buscando la salida Pero ya le cerraron los caminos El conjunto de Jalisquito Y viene ahí el defensa camiseta número 16 A tratar de llevarla al otro, al otro lado Es Alexander el camiseta número 17 Ahí empieza a triangular Con el buen Javi Camiseta número 30 Que reguiletea y se quita de encima el jugador Pero ya no puede Con el segundo que le estaba custodiando Ahí el buen Javi Lo que sí rescata es el saque lateral El saque de manos Ahí está llevando la esférica Javi Pero viene la chiquitina defensa Del conjunto de Jalisquito Mandarla para Jueras, mandarla muy pero muy lejos De la zona de peligro Allá viene Juárez Camiseta número 14 Le da la chiquitina Ahí le quitan la esférica Bien a la salida El conjunto El conjunto de Jalisquito Pero ahí está Alonso Camiseta número 16 Para quitarle la oportunidad A este conjunto El conjunto de Jalisquito Jalisquito Porque Jalisquito tampoco se raja La rajita Tampoco se rajita Tampoco se rajita Ahí el conjunto de Jalisco Y va a tener salida nuevamente Desde tiro de esquina Este conjunto de Jalisco Bueno que también ahí en el volado Perdiera el volado Por eso las casacas naranjas Porque se confundía La vestimenta de ambos cuadros Allá está Cardosito Allá está Cardosito Con la mirada fija Con la mirada de águila A la esférica Y ahora viene El conjunto de Jalisquito Los botines del camiseta De Cruz Azul Que no la vaya a cruzazulear Papi Este jugador del conjunto De Jalisquito Ahí buscando la esférica Viene la chiquitina La rebota Y es Alonso El que estaba jugando Ahí con su defensa Y sale avante Sale adelante Le proyecta la esférica Al camiseta número 30 Le queda el rebote Intenta el disparo Ahí el camiseta número 10 Intentona Con la pierna zurda No puede darle la fuerza Que hubiese querido Para poder vencer Al arquero del conjunto De Jalisquito Pero ahí tiene El saque lateral El saque de manos Viene Alonso Ahí A realizarlo Es con Juárez Se equivoca Así que cambia de dueño La esférica Y el marcador Te lo presenta La plaza La plaza naranja Donde todos calzan Hasta el momento El conjunto El conjunto De San Pedrito 0 El conjunto De Jalisquito 0 En este partido Uno Uno ¿Verdad? A Jesús A Jesús ¿En dónde ando? ¿En dónde ando? Oh Cardosito Ahí Se estaba atendiendo Cardosito Quitándole la oportunidad Al conjunto Así que avísenme Avísenme Que ya van uno Vengo bien Vengo bien Pero no me pasan No me pasan ahí Mi libreta Para ir apuntando Así que El marcador es Jalisquito 1 El conjunto De San Pedrito 0 Así que es lo que Está sucediendo Ahí Cardosito También tendiéndose Papi Tendiéndose Quitándole la oportunidad A este conjunto Al conjunto De Jalisquito Que es el que Se acerca más Y más Y más allá A esa puerta Del conjunto De San Pedrito Allá está tratando De triangular Buena jugada Se levanta con el cabezazo Ahí estaba Juárez En el cabezazo Defensivo Pero no por mucho tiempo Porque ahí está El conjunto De Jalisquito Quedándose Quedándose Con la esférica Ya llegó la pobre Brava Hasta acá Hasta esta cancha La caldera del diablo A tratar de apoyar Ahí a las diferentes Escuadras Que están Viéndose las caras Dentro del terreno Del terreno De Jalisquito De Jalisquito De Jalisquito En saque lateral En saque lateral Ese conjunto De Jalisquito Ya te exhibí Ya te exhibí Cuando hace frío Cómo te escurre Tu moco verde 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué? Avísame 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 Allá viene el conjunto El conjunto de San Pedrito Ahí la tiene En los linderos En los linderos Del área Viene nuevamente Javi El camiseta número 30 Está buscando el disparo El arquero El arquero El arquero El arquero El arquero Del conjunto Del conjunto De Jalisquito Quedándose con la esférica Háblense Háblense Allí cayendo Allá va Cardosito Cerca 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 Nada más Ahí el impacto Del conjunto Del conjunto De Jalisco Ahí Cardosito Estaba tratando De buscar La esférica No resulta Y vienen Vienen con la esférica A favor del conjunto De San Pedrito Va a buscar salida Ahí vienen cortitos Estaban metiendo En problemas Así que le dicen No vamos a regresar Vamos a reiniciar Todo ahí Desde la meta De Cardosito Porque no le tienen Que hacer mosca No le tienen que hacer mosca Tiene que buscarla Ahí Fuera del área Viene Cardosito Con el despeje Pero ya está la defensiva Allá la encuentra Número 17 Está buscando Y está proyectando Al camiseta Número 9 Pero no le llega La esférica Le hacen el 2 a 1 El balón se escurre Del terreno de juego Viene a la salida El saque lateral El saque de manos Este conjunto El conjunto de naranja El conjunto De Jalisquito Que está buscando Ahí el impacto Ahí está dentro del área Ahí estaba dentro del área Pero le quita De buena forma La oportunidad Del conjunto de San Pedro Y ahora es falta Ahí que le está realizando A Javi Camiseta número 30 Y va a ser balón La tierra Para el conjunto El conjunto De San Pedrito San Pedrito Le removieron Le removieron Los intestinos Le removieron Los intestinos Y si pasó Echarse su Licuado de papá Antonio No vaya a ser siendo No vaya a ser siendo Y aquí en esa categoría No es una Una faltita Un tirito Un empujoncito Algo así no Ah si Ahí fue la faltita Y ahora viene el Tirititito Por parte del conjunto De San Pedrito Que estaba buscando No encuentra No encuentra La llave Que le dé apertura Ahí a la meta Del conjunto Del conjunto De Jalisquito Ahí se arma la choncha Se arma la gorda Pero sale El conjunto De Jalisquito Con la esférica Tratando de ir Al abordaje Pero ahí se le termina La cancha Reinicia todo En saque lateral Y viene el cabezazo Defensivo Por parte de la chiquitina Ahí el rebanón Por parte del conjunto De Jalisco Jalisquito Jalisquito Jalisco No se raja Don Robert Castañeda Y tampoco Jalisquito Así que viene Al saque lateral Ahí está buscando Compañero Quien la quiere Quien la pide Es Javi El que alcanza A quitarle La esférica Pero no por mucho tiempo A este conjunto A este conjunto De Jalisquito Allá viene El número 9 Y bueno Nuevamente Los rebotes Le están cayendo Ahí A Javi Camiseta número 30 No puede sacarle El conjunto El conjunto El conjunto De Jalisquito La chiquitina Tiene que regresar Y busca salida Y se viene El abordaje Ahora se viene La contra Por parte de Jalisquito Allá Alexander Camiseta número 17 La barrida Pero creo que La barrida También se marca Como falta En estas categorías Menores Así que tiene El balón a tierra El conjunto De Jalisco Arrímala para acá Arrímala para acá Que ya me canse Aquí vamos a estar Un rato Señoras y señores Porque después De la gran final De categoría Pony Viene al terreno El conjunto De San Pedro Y el conjunto El conjunto De amistad A vivir La gran final También en categoría Infantil Así que le seguimos Recordando Y le seguimos Invitando Si usted quiere Traer a sus chiquitines Venga aquí A la caldera A la caldera Del diablo Donde se viven Buenos Buenos encuentros También Y podrá Traer A disfrutar A todos los chiquitines Para que ya no estén Delatosos Allá en la casa Que vengan Que se cansen Un ratito Y bueno Ya van a estar Tranquilitos Su lechita Y a dormir Papi Y vámonos Vámonos Riendo Ya usted Se puede salir Al bailongo Ah Jesús Bendito Que bonito Es el bailongo Como que bonito Es el fútbol Allá está cayendo Javi El camiseta Número 30 Se tiene que reincorporar Rápidamente Porque la esférica Es a favor Del conjunto Del conjunto De Jalisquito Que la tiene ahí Se acerca Se acerca A la zona De peligro 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 Niños Trabajando Prácticamente Bebés Trabajando En esta Gran final Aquí en la caldera Del diablo Vienen con Seves Junior No todos los Seves Andan en todos lados Ahí está Seves Junior Camiseta número 5 Le da a La camiseta Número 7 Que es Calita Pero es la hermana Me supongo Que es la hermana De Calita Don Robert Castañeda Así que Todos 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 Teniendo su Junior Ahí Por parte de los jugadores Que van a vivir La gran final En categoría infantil Ahora viene El tiro de esquina A favor Del conjunto De San Pedrito Se mueven las piezas Allá está Calita Allá está Javi A donde viene El centro Vuela la esférica ¡Gol! ¡Gol! Por parte de Javi Camiseta número 30 Llegando puntual A la cita Con el destino Mandándola guardar Al fondo Al fondo De las redes Y adentro Adentro Que están cenando En esta Gran final Ya le quitó la esférica Al conjunto de Jalisco Allá le cae el rebote Le cae el rebote El disparo Que se va totalmente abierto Señoras y señores Se escurre el primer tiempo De esta gran final Categoría Pony Porque también Los chiquitines También los chiquitines Viven sus grandes finales Por eso estamos aquí Don Robert Castañeda A través de las cámaras De San Mateo Atenco Digno Papi Miau Súbele Súbele papi Súbele Música 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 Gracias por ver el video. Bueno y también agradecemos a Agua Bacalar Don Robert Castañeda porque está hidratando las grandes finales aquí en la caldera, la caldera del diablo. Muchísimas gracias a Juanito que mandó ahí unas aguadas, unas aguadas mandó para que se hidraten los chiquitines con la mejor, la mejor agua. No creas que es cualquier agua pinchurrianta Don Robert Castañeda. Esta prácticamente parece de manantial para refrescar a todos, a todos los jugadores de las diferentes categorías aquí en la caldera, la caldera del diablo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Esos moquititos, esos moquititos verdes, así, esos mocasines, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que mocasines? No, 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 de qué están hablando, no lo sé, mientras tanto, allá está también la chiquitina por parte del conjunto, del conjunto de San Pedrito, que entró en este segundo tiempo, la camiseta número 30, viene por acá el jugador del conjunto de San Pedro, ya le están despojando de la esférica, pero ahí está Alonso, ¿eh? Alonso, que tiene buenos recorridos de Quique Montesloca, dentro del terreno, del terreno de juego, este camiseta número 16, su defensa del conjunto de San Pedrito. Mira, es muy emocionante ver este tipo de partidos, amigos, ya que realmente ves cómo los pequeños empiezan a disfrutar, a disfrutar de este hermoso deporte que es el fútbol, y desde ahorita se empieza a ver los grandes dotes que tienen cada uno de ellos, y mira, amigos, tiene una muy buena, una muy buena camada, una buena camada. La camiseta de grandes, grandes jugadores. De grandes jugadores, allá está precisamente Alonso, dándole a Cebes Jr., el camiseta número 5, ya ahí Jr., el pequeñito que acaba de entrar al terreno de juego, tocando su primera esférica, también ahí está Paquito, bueno, toda la gente del conjunto de San Pedrito, le vuelve a caer, ahí al camiseta número 13, es Keño, Keño Jr., el que intenta ayudar a su equipo. Allá viene, pero la tiene Cardocito, la tiene Cardocito, ahí mostrándole la suela del zapato, el jugador del conjunto de Jalisquito, y él salta a favor del conjunto de San Pedrito. Balón a tierra, ya que el cartero ya tenía el control del balón, ahí de manera, de manera, ay, te la dejo, amigo. De manera, de manera, mostrándole ahí, mostrándole la suela del zapato, mostrándole que eran unos Nike o unas Adidas, no alcanzé a ver bien. De hecho, 100% en San Mateo, tengo. Ah, sí, ya tenemos a Nike aquí, ah, Jesús bendito, Jesús bendito, amparame, señor, allá viene la salida por parte del conjunto de San Pedrito, se lleva la falta, es balón a tierra, así que reinicia, reinicia todo, ahí, balón a tierra a favor del conjunto, del conjunto de San Pedrito, y va a venir en la salida, precisamente, Alonso, el camiseta número 16, ahí está cerquita. Queño, el número 13, tratando de apoyar, viene en el centro, pero ahí está el arquero, maravareando, y todo se queda con la esférica, el arquero del conjunto de Jalisquito. Y estamos viendo ahí a la número 33, Frida, es la hermanita de Pollo y... Yes, ahí dos, yes, ahí dos, ahí la número 30, esta chiquitina, y ahí está Cardoso Junior, Junior, sí, titititito, el que tiene la esférica, ahí apoyado por Cardoso Junior, y no vemos al Cardoso Mayor, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de Jalisco, ahí no alcanza a despejar de buena forma, el buen, el buen Cardoso Junior, y bueno, ahí mandando el impacto, y pa' dentro, pa' dentro, que está encenando, Quique Montes de Oca. Una jugada ahí desafortunada, que no llega, o no alcanza a despejar de manera correcta, ahí el arquero, y afortunadamente le queda ahí al delantero del equipo contrario, cual aprovecha de manera correcta para mandarla al fondo, al fondo de las redes. Al fondo de las redes, Arronal, Arroso, más bonito, allá viene el camiseta número 10, se está buscando, pero ahí está el arquero, en la salida se está equivocando, no se habla el conjunto de San Pedrito, le queda el rebote a Javi, que intenta, allá con la pierna zurda, viene el camiseta número 17, a tratar de quedarse con esa esférica, y era la camiseta número 30 la que estaba buscando la esférica, y tiene, y tiene, y tiene el tiro de esquina, se viene a la escuadra, allá va a venir el centro, está buscando dónde mandarla, ahí es pierna defensiva por parte del conjunto de Jalisco, pero ya está Alonso tratando de quitarle a Erika, allá está Alonso, pero ya se viene la contra, se viene la contra, viene el defensa, ahí trata de reventarla, no puede, el disparo, apenas abierto de la meta, defendida por Carcó, chiquititito. Y a propósito de todo esto amigo, ¿cómo va el marcador? El marcador te lo presenta, agua, agua, bacalar, que hidrata los mejores partidos, ¿cuánto van don Roby? Uno, uno, dos, uno, dos, uno, favor, el conjunto de Jalisco, ahí Quique Montesdeuca, el conjunto de naranja, ahí perdiera el volado en un inicio, y por eso tiene las casacas en color naranja, allá viene el camiseta número 10, tratando de alcanzar la Erika, era Paquito el camiseta número 10, que no logra alcanzarla, pero sí rescata el saque lateral, el saque de manos, así que reinicie todo, aquí en la pradera, donde está el palco de transmisiones de Salma, te tengo digno, que me hace, don Robert Caseniera, me hace ponerme mi chaleco, chiquitito. No, hombre, no, me dio uno para los fríos, con este calor, ah, que Dios bendito. Me hace ponerte una playera, una ombliguera, un top, un top, me quedaría bien. Y este, le estaba yo diciendo en la transmisión anterior, que me hubiese dado ese chaleco en los fríos, en los fríos casi me traía encuerado. Bueno, agradece, amigo, agradece que se agradece. Estás como en un sauna, amigo. Se agradece que me vieron, me vieron ahí un poquito, soy de huesos anchos, y te montes, yo que soy de huesos anchos, entonces me dijo, ponte a sudar un ratito, para que se te adelgacen esos huesos tan anchos que tienes, así que viene la salida por allá, por parte del conjunto, del conjunto de Jalisquito, que tiene la bola a su favor, y va a tener el saque lateral, el saque de manos, este conjunto de naranja, allá vuela la esférica, bonito, 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 bonito disparo, que ahí estaba vigilando, Cardosito, el camiseta número uno, y viene al saque, al saque de meta, ahí va a ser en cortito, con este Alonso, Alonso, hay que ponerle cuidado, y hay que ponerle atención, Kike Montesdeoca, porque es un buen jugador, es un buen jugador, este Alonso, camiseta número dieciséis. Pues no te creas, amigo, no nada más venimos a transmitir, andamos acá echando ojo para ver, para ver a quién nos raptamos para la guarida Warriors, amigo. Es correcto, allá viene Paquito, camiseta número diez, intentando quitarle la esférica, ahí estaba dándole la bola a la camiseta número treinta, y ahí se arma la choncha, se arma la gorda, quién la quiere, quién la quiere, quién la baja, era Seves Junior, camiseta número cinco, y agarran lo que es ratero, y le alcanza a meter la pierna, la pierna salvadora, este Seves, camiseta número cinco, por parte del conjunto, el conjunto de San Pedrito, que en estos momentos, ahí va abajo en el marcador, y ya don Robert Castañeda, ya se cansó la batucada, ya se cansó la batucada, o no les pagó bien. No, pues es que no llegan los cheques, amigo, yo por eso hasta que vi que el depósito estaba en firma, y ya me lancé para acá. Ah, no, sí, no, sí, mi Quique, eso debes de preverlo con anticipación, porque, bueno, nosotros nos cae un mes, un mes de anticipo, si no, no, no hay, no hay nada, papi, así que ponte pilas, ponte pilas. Acabo de aprender algo nuevo. Ah, papantla, ah, papantla, tus hijos vuelan, mientras tanto ahí dentro del terreno de juego, los actores principales de esta gran final están disfrutando, están gozando, su gran final es esta categoría Pony, la cual los invitamos a que vengan, que inscriban a sus equipos en esta categoría Pony, aquí en la caldera, la caldera del diablo, porque los chiquitines van a venir a disfrutar Quique Montes de Oca. Sí, eso es definitivo, yo me quedo con la imagen de ese pequeño 13, este, que aunque les metieron un gol, él festejó también y celebró, y anda, corre y corre, no para de correr, buscar el balón, ya se metió ahí al centro, al centro buscando ahí un remate. Allá viene el tiro centro, viene flotadito, el arquero se estaba intentando quedar con ella, le queda Javi, ahí le queda Sebas, pero viene ahora la contra, por parte del conjunto de Jalisco, allá tiene la salida, por esa frantera izquierda, ya le proyectó a su compañero, tiene la esférica, tiene la esférica, ¡Gol! El conjunto de Jalisco, ahí Cardosito Junior, tratando de llegar a la esférica, pero lo vence, lo vence la potencia, ahí llegando de buena forma, el arquero del conjunto de San Pedrito, pero lo vence la potencia, querido Quique Montes de Oca. Sí, ahí de manera desafortunada le cansa pegar en el pecho de esta defensiva, y no puede evitar, y el balón se va al fondo de su propia portería, pero bueno, él también lo celebró, lo festejó y lo disfrutó. Ah, papi, cómo se debe de disfrutar, porque luego ya crecen, y empiezan con, de marrulleros, viene el disparo... ¡Gol! Del conjunto, del conjunto de Jalisco, nuevamente, ahí Cardosito checando, 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 pero le brinca la trucha, así que adentro, adentro que están cenando. Yo creo que el problema ahí principalmente es su papá que está ahí atrás de la portería y no lo deja hacer su juego. Metiendo presión, este no entiende, este no entiende que se haga a un lado, que los deje jugar, que los deje disfrutar de este hermoso deporte. Si hay que meterles ahí el apoyo, más que la presión, meterles el apoyo ahí Cardosito, Cardositito, Cardosititito, porque también está el otro Cardoso Junior, también teniendo sus primeros pasos, así que va a tener que aprender bastante el Cardoso Mayor, que no se debe de meter en los juegos de las criaturas, porque uno como quiera, Kike Montellosa, pero las criaturas... Sí, definitivamente, definitivamente. Se quiere desquitar porque luego lo regaña su mujer. Luego lo regaña allá en Cruz Azul y se quiere desquitar. Así que ahí viene la salida en saque lateral, saque de manos, viene el conjunto de Jalisquito y allá está Alonso reventando con la testa el camiseta número dieciséis del conjunto de San Pedrito y viene nuevamente el conjunto de Jalisquito. Ahí está dentro del área, pero le alcance a quitar este jugador del conjunto. Del conjunto era Alonso, precisamente está tratando de filtrar la bola por allá. Alexander, el camiseta número diecisiete, le queda a Seve Junior el que intenta el disparo con la pierna derecha, pero no puede porque ahí se interpone la defensiva del conjunto, del conjunto de Jalisquito, que está buscando la salida allá por la pradera izquierda, ahí con la chiquitina que estaba proyectando a su jugador, pero ya el conjunto, el conjunto de San Pedrito se queda con la esférica. Y otro punto a rescatar, amigo, con los San Pedros, los San Pedros siempre han traído muy buenos equipos y no se diga aquí en las categorías infantiles. Sí, excelentes, excelentes jugadores de allá, de San Pedrito, siempre realizando buenos, ahí la tiene Alonso... ¡Gol! ¡Gol! Del camiseta número dieciséis en los dorsales, ahí llegando puntual a la cita con el destino, impactando y adentro, adentro que están cenando. Y lo que te decía, amigo, mira nada más ese pequeño trece, él anda disfrutando, corriendo de arriba abajo y celebrando cualquier tipo de gol. Cualquier tipo de gol sea a favor o sea en contra. Y qué bonito cuando la inocencia, cuando la inocencia te hace disfrutar de esa manera, que te hace disfrutar de esa manera, que tú celebras, ves un gol, escuchas un gol y a celebrar. ¿Por qué no? Porque esa es la inocencia que tienen esos pequeñitos en la categoría pony y ya ha tocado ahí dos, tres baloncitos y él se siente más que feliz, más que contento, más que satisfecho. Yo estoy viendo, amigo, yo creo que todavía alcanzo a entrar a esta categoría, ¿no? No, me rasuro el bigote y ya con un... Por la estatura sí, por la estatura sí alcanzas a entrar, sí. El fútbol no sé si te alcanza, pero la estatura sí, la estatura sí te alcanza. Así que ahí estaba el disparo, la intentona por parte del conjunto de Jalisquito y bueno, va a tener la salida ahí desde Meta, el conjunto, el conjunto de San Pedrito. Allá le está levantando Alonso, está buscando, tratando de proyectar a Juárez, el camiseta número catorce del conjunto de San Pedrito y el marcador hasta el momento aquí que Montezioca te lo presenta Agua. Agua va a calar. No, ¿cuál 3 por 2? 4 por 2, ¿no, mi amor? 4, 4, 4, 4, niño, no robes, no robes. Te dicen el Mejía Barabón, te quieres quedar con todo, con todo, con todo. Ándale, una fuerte, fuerte barrida. Al balón nunca lleva la intención de lastimar al jugador, pero dentro de la jugada, deja. Pero como aquí no hay barridas, papi, por eso se marca la falta, porque no había, de hecho le había quitado de buena forma ahí en la esférica, sí, en la jugada se lo lleva, pero bueno, allá viene Seves Jr. ¡El arquero! Cerca, 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 nada más. Ahí de, de abrir esa puerta, de buscar la llave que les dé apertura a esta puerta llamada Jalisquito y se viene el saque lateral, el saque de manos y les recordamos, les recordamos que en este tipo de canchas, Quique Montezioca, no hay barridas. Sí, es algo que hay que ver por dos cosas principalmente. La cancha, como tiene este tipo de material que se llama caucho, una barrida también puede ser peligrosa ya que quema a los jugadores, entonces pueden pasar a dejar medio bistec. Medio bistec y quema, quema, así como quemamos a mi tío el deshonesto. El deshonesto. Allá está Cardocito. Falta, 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 ahí a Cardocito, camiseta número uno, y se prenden las alarmas, se prenden, se prenden las alarmas, Quique Montezioca, porque sabemos que estos no son barrulleros como Tiburcio, ahí cuando un jugador está tirado dentro del terreno de juego de estas categorías infantiles, si está tirado es porque sí le dolió. No, y definitivamente Cardocito salió de manera heroica a tratar de defender su portería, rechazó el balón, y ahí en una jugada accidental llega con los jugadores de equipo contrario, y lo impacta, lo impacta, lo choca, y sí, sí, se llevó un fuerte, un fuerte golpe, pero ya se levantó, ya se levantó, amigo, este Cardocito no es como su papá, que se queda como media hora tirado. Sí, no, 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 ese Cardoso, ese Cardoso por piedad, ese Cardoso por piedad, ahí medio siente que le llega al aire, y ahí se queda tirado 85 mil minutos, queriéndose comer todo el tiempo que sea necesario, más cuando va ganando, porque cuando, cuando va perdiendo Jesús bendito, Jesús bendito, ahí le han dado tremendos golpazos y se levanta como si nada hubiera pasado, allá viene Seves Junior, el camiseta número cinco, la impacta con la pierna derecha, allá la tiene Javi, la tiene la chiquitina, ahí el impacto de pierna zurda de su hermana de pollito, de pollito, de pollito, que ya el buen pollito ahora ya es este arquero, ya es arquero el buen pollito, así que su hermanito también disfrutando de este deporte llamado fútbol, donde ya todas las chiquitinas en categorías, en categorías inferiores, ya tienen la oportunidad de jugar de tú a tú con los niños, con los niños, ahí no se habla, precisamente decía este niño, háblense, pero no se habla el conjunto de San Pedrito. Y también aprovechando para mandar un saludito allá a Gael, amigos, que nos da mucho gusto que ya, ya anda, ya anda ahí sin su yeso, y al parecer ya, ya está quedando su bracito que se había lastimado. Su muñequita, su muñequita se había lastimado, ahí el buen Gael, de a poquito se está llenando ya las tribunas para ver la gran final, la gran final en categoría infantil. Mientras tanto estamos disfrutando de esta categoría, esta categoría, Pony, en la caldera, la caldera, la caldera, la caldera, la caldera del diablo, la cancha de mi negrito, de mi negrito de la salsa. El negrito bailarín. El negrito bailarín. El negrito bailarín. Artista me saliste, ahora ya está cantante, me saliste. No papi, eres un estuche de monerías. Allá viene la salida por parte del conjunto de Jalisquito, estaba buscando. Allá viene Juárez, quitando la esférica, viene Alonso, se le está viniendo a la noche porque están tres del conjunto, del conjunto de Jalisquito que intenta el disparo, pero sale bastante champurreado. Hay jugadas bastante, bastante creativas. Hay amigos que es espectacular verlos en esos pequeños, en estas edades tan tempranas, pero lo que deseamos, ya desde estas edades se empiezan a mostrar grandes dotos futbolísticos y de lo que van a poder ser en un futuro no muy lejano. No como otros que les anotan diez goles y dicen, ay, que venía cansado. Pretextos, pretextos. Señoras y señores, hay campeón, hay campeón. En categoría Pony, el conjunto, el conjunto de Jalisquito se impone ante el conjunto de San Pedritititititititito y se levanta con el campeonato. Así que ahí está la güera que va a darles el trofeo que los avala como campeones. No sé si don Robert Castañeda se vaya a acercar o desde aquí, pero mientras tanto los invitamos porque se viene otra gran final entre el conjunto de Amistad y el conjunto de San Pedro. San Pedrito se ven las caras frente a frente, así que no se lo pierda porque es amenaza. Don Quique Montesioca por estar bueno, 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 operadora. Comuníqueme con el ganador de este partido. Y amigo, no quiero ser amarra navajas, pero ya viste a tu patroncito, él sí mandó otra vez su sonrillita y toda la onda y a nosotros, y a nosotros que nos mea un perro. Sí, ya, 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 ya me estás dando hasta el barco y no me trae mismo, no, 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 no. Este patron lo vamos a tener que cambiar a Don Robert Castañeda. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Amora, 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 Amora. Que tengan cuidado con este árbitro que no marca los penaltis. Ja, ja, Jesús. Ya te acuerdas, ya te acuerdas que no te marcó un penal. Así que ahí está mi buen amigo Mora. Amora, 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 Amora. Y ahora sí cortamos la transmisión de Robert Castañeda para que te reinstales y te instales y bueno, seguimos también con el protocolo y todo el show. Nos vemos, chao, chao, adiós.